... Sentarse, relajarse y esperar a que acabe la recogida de beneficios de 2013. Es el consejo de Tom Joy, de la consultora WorldCore Research, para aquellos que piensan que el inicio de este recién nacido 2014 no está siendo tan positivo como pensaban. Dice este experto que simplemente hemos visto caídas porque el mercado responde a lo que se hace normalmente cuando se ha ido demasiado lejos y demasiado rápido. Apunta que según datos extraídos de Almanac, un equipo de investigación que analiza los ciclos en la bolsa, de las 23 veces analizadas que en los primeros 5 días se han visto señales bajistas en un año, el ejercicio completo al final ha sido alcista en 12 de esas ocasiones y bajista en 11. Es por tanto una estadística muy equilibrada que dice poco, así que Tom Joy ha analizado el aspecto técnico del principal índice del mundo, el S&P 500 para saber exactamente si vemos señales bajistas y dice que no, que no hay amenazas en este sentido y que solo una sacudida brusca y exógena podría producir un desastre, un desastre que además es imprevisible y que ningún gráfico lo podría ver venir. Así que apunta a eso, a sentarse, esperar, relajarse, porque de momento los gráficos no indican señales bajistas.